¿Ladín? ¿Estamos listos? Muebles nuevos. Año nuevo. Muebles nuevos. La mesa lista, esperando a los jóvenes sales. ¿Estamos todos listos? ¡Muy a Matarrana! ¿Vos estás salvando al vecino? ¡Mami! ¡Mami! ¿Está? Ya, pero ya lo voy a morir, ya. Estamos comiendo cucharropos. ¿Con cucharitas no? ¿Por qué? ¿Quería un revolvedor de trago? ¡De trago! Se agarraba un cucharadito y se agarraba la mano. ¡Chula! Un mazo de revolvedor de trago. Hay que ponerlo ahí encima, no me acuerdo. ¡Mami! ¡Pero Piero! ¡Pero Piero! ¡Pero Piero! ¡Pero Piero! ¡Mami! ¡Pero Piero Piero! ¡Tu hijo lo está embarrando! ¿Le está poniendo la manda? ¿Cómo estoy, mami? ¿Ah? ¿Cómo estoy? ¡No, pero no di, no, Piero! Ya, para nomás, está mucho en el cielo. ¡Mmm! ¿Su papá, primero? Ya. ¿Sale? Sí Apaga, aunque yo no se ve cuando está muy oscura Ahora, mira, mira, ahora, ahora ¿Se levantó? ¡Aguien un gran! ¿Está bonito ese? ¿Está bonito ese? Así que, mira, tú me lo haces ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es la imagen y la imagen? Vamos a ver, vamos a ver, si me ha tocado ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡Si me ayuda Raúl, estoy bendiciendo! ¡Ah! ¡Que se mire bien, si se mire! ¡Uh! 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 ¡Jeje! ¡Para que no se mire! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos pasamos! ¿Este le traqué una buena onda del puerto? ¿Dos huevos? ¡Uh! ¡Mira ahí! ¡Mira, mira! ¡Son para caídas! ¡Son para caídas! ¡Mira! ¡Está bonita! ¡Estaba ahí! ¡Una cupunita! ¿Es para caídas, nadie? ¡Oye qué caché! ¿Es para caídas? ¡Hace el estudio! ¡Aaah! ¡Miren! ¡Miren en el agua! ¡Miren para el agua! ¡Miren para el agua! ¡Miren para el agua! ¡Mira, más para caídas! ¡Ah! ¡En la cascara! ¿No graba nada? Oye, ¿ah? Ahí está, güey. ¡Bravo! ¿Vamos con la garganta para el video? ¿No queríamos hasta 100? ¿Viste? 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 ¡Linda, linda! ¡La cascara se pasó! ¿Qué pasó? ¿Y quiere que está afirmada de este video? ¡La planeta! Al final va a decir ¡Viva Zoyalpa! ¡Viva Zoyalpa! El final de los 160.000 a 25.000 Ya se acabó, mami Se pasó Primero de enero, las doce y media Mira, te despilote Claro, mira, ¿cómo estáis? Cansado ¿Estás cansado? ¿Por? ¿Por qué no te hablamos de la universidad? ¿Ah? ¿En serio? ¿Te bajó la emoción? Si yo no me lo sé Tocamos, toca Vamos, vamos, quiero Superboy 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 Ya Ahí estoy grabando Grabate al Piero El Cristian ¡Piero! Acércate al Cristian A mí A mí Yo Yo Aquí estamos No me voy la cámara, por loco Mira al Cristian, por favor ¡Al Cristian! Allá va el sol ¿Dónde está el Piero? Acércate Piero A ver Ya ¡Piero, a ver! ¡Pero es el Mati! Ya Ya El Mati, que viene viaje Ahí Hola, Mati ¿Alguna palabra? Para la televisión de Iquique Sí ¿Cómo está el viaje? Bien, acá estamos todos concomendosos ¿Todos contentos? ¿Ah? Todos controlados ¿Ah? ¿Todos controlados? Buena onda Ya Ya, listo Mándale un mensaje al rey Mándale un mensaje al rey ¡Qué lindo! ¿Cómo soporta a toda esta gente? Es que todavía no aguanta ¿Leonel? Manda el mensaje al rey Eso Un beso Un beso Ay, tenemos unos hijos maravillosos Este fue en la tierra Sí Sí Es tremendo Es tremendo Creció demasiado pronto ¿Te acuerdas de todos esos consejos que conversamos con ella, eh? ¡Eso! ¡Uy! Que fueron importantes Súper importantes Bueno, aquí con la hermana, él y su esposo Si no es que yo lo vi Está un poquito más toque, me metía no ¡Ah! Entonces, creció, yo diría Si creció un metro ¿Sabes? Aquí es reciente, ahora que con una cara muy fina ahí Los de la Tereza, los de... Sí, sale ¡Sale! ¡Sale! Buen día Hola, mapa, alguien va a tener la cita Es para nosotros Lo que se le ocurre, va Está empujando la hora Ve esa magia Si puede ver los paisajes bonitos ¡Mira, Cristian! ¡Tambá que suena! ¿Tú es poco ahí arriba? ¡Está bueno! ¡Claro! ¡Ah, qué lindo! ¡Alumbra el piero! ¡Alumbra el piero! No quería bajar, ¿ahora hay que subir? ¡Me quiero aguantar con la papáaaaah! ¡Me quiero aguantar con la mamá, me quiero! ¡No, que seこんにちは! ¡Me quiero aguantar con la mamáaa! ¡ikh aoáá! ¡Me quiero aguantar con la mamá! ¡Ya padres! Ya que estás en la cita. y me salto el pecho bueno ya, está bueno ¿cómo está? ¿está lindo? sí, está bonito ¿te gusta? mira para allá, el hombre para allá ¿loco? sí ¿qué te pasa con el parido y María y el nieto de la nina ya mira el volcán, que está lindo, mira espectacular el volcán ¿dejá bien por ahí? una maravilla el volcán ¿ah? ¿te quiero? sí hola ¿loco? ¿quién es el volcán? ¿mira todas las monedas? ah, sí, tenés que pedirte deseo para volver de nuevo ¿qué es lo que pasa con el maravilla? ¡Nina! ¿ah? un saludo para Reinaldo ¿qué es lo que pasa con el maravilla? desde el salto del pecho de Juguet ¡mira! ¡qué polía de oro! ¿qué es lo que pasa con el maravilla? ¡qué espectacular! y voy a tirar el monedas más y voy a ir para allá ¿qué es problema de batería? ¿qué es lo que pasa con el maravilla? ¿qué es lo que pasa con el maravilla? yo creo que esta es lo último que voy a filmar subido a la cima del volcán Osorno realmente este lugar es espectacular acabamos de visitar un cráter pero súper profundo ahí está el cráter el panorama del valle es hermosísimo se ve abajo parte del salto del pecho de donde estuvimos espectacular estamos en la cima del volcán Osorno está funcionando, ¿no? Gilda está los chiquillos están en este momento en la ascensión están tratando de elevarse hacia el volcán es un excelente mirador si te da ahí vuelta si mira, para el lago un poquitito para allá escuchar el otro cuando estuvimos cerca del... ¿cómo se llama? ¿aparece batería o no? si, no, todavía no no, porque es un rato siempre y después empieza ya, ahí no, no te dirí contra el sol porque se ve oscuro hacia allá al otro lado de esa cantidad de tierra está la isla de Chiloé ajále increíble, ¿eh? ¿a qué altura estamos, Gilda? yo diría que estamos como a unos 1800 1800 metros son 16 kilómetros hasta aquí desde la... bueno, digamos de la base la carretera la base de la carretera la mitad del camino pasamos en un sector que se llama ¿cómo se llama? el cráter este el cráter la burbuja le da bastante profundidad y este es el centro de esquí la burbuja ¿qué te parece, Matías? sí, está bonito el viaje ¿ah? está bonito el viaje ahora partimos ¿te gusta? ¿qué está? esto se llama Pechugue estamos partiendo de Pechugue a esa peulla Pechugue 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 ¿qué? ¿qué, mamá? ¿qué, qué? ¿qué? hola ¿qué? ¿qué espectacular de sol? ¿qué? ¿ah? ¿ah? ¿qué? ¿ok? Ah, ¿dónde está bien? Hola. No puede ser así. ¿Qué cosa, Matías? Esa es la isla Margarita. Hola, papi. Hola, hola. ¿Qué está aquí? ¿Ves una casa blanca con una forma circular? Se construyó de esa manera porque querían tomar la venta de la luz. La base de esta casa es construida de material volcánico. ¿Quieres? Hola, papi. ¿Un mensaje, mami? ¿Al papá? A los dioses del Olimpo. ¿Eh? Sí. Por ahí se perdió el papá. Sí. Pero él le gusta estar solos. Mami, mándale un pasaje. Qué buen joven. ¿Y ahí? No, baby. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Yo lo he visto! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Yo lo he visto! La familia de Julipsa está en el top de esta montaña, la montaña de Jif. La familia de Julipsa está en el top de esta montaña, la montaña de Julipsa está en el top de esta montaña. La montaña de Julipsa está en el top de esta montaña, la montaña de Julipsa está en el top. Vamos a ir al río con cuidado, ¿ya? Pero igual, porque estas cosas no se disfrutan a cada rato. ¿Cuántos años más va a venir uno para caerlo? El tronador está ahí súper bien, se está cayendo la mochila y... Uy, parece a mi chanchito. Pero quédate acá mejor. Quiero pasarme los pies. No, que nos vamos a demorar. Aquí es sacando mochila. Las redonditas que tienen las flores son las semillas. Deja acercar. Ahora vamos. ¡Ya! ¡Mira la que te perdiste! ¿Esto lo viste? ¿De qué? Ya, páralo, páralo. ¿Esto lo viste? ¡Cara de puta! ¿Se fija? Ahí está grabando. Fírmala bien. ¡Grabame! ¡Grabame! A ver, deja ver. ¿Sí? A ver si el camión se ve de acá, ¿sí? No, deja ver un rato. Pero pierdo te estoy grabando, puro. ¡Mira la que te perdiste! Un mensaje para papá. Mándale un mensaje para papá. Mándale un mensaje para papá. Mira la que te perdiste, papá. Esto está bueno, ya, ya. Nos estamos yendo. Estamos unidos. Dile que estamos ahí en viaje. Estamos en viaje, todos los locos ya. Todavía está grabando. ¡Ah! ¡Qué espectáculo! ¡Mami! Toma. Es una sorpresa. ¡Uh! Te la embarraron. Acaban de regalar mis hijos. ¡Muy maravilloso! ¡Vamos! 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 ¡Uy! Esa es el agua, Piero. Casi. Mejor que te cortes bien. María, por favor, come con la boca cerrada. ¡Mira la catarata! ¡Uy, qué linda la cajilla de agua! Estamos por irnos. Nos vamos yendo del Peuja. Fede, hagáis un poco. Come con la boca cerrada. Come con la boca cerrada, por favor. ¿Usted le gusta, baby? ¿Cómo, baby? ¿Cómo estás, baby? Ha sido lindo ver el tornado de todo el mundo. Pero, mami, firma a mami como hablo en inglés. Ya, a ver. Bye, bye, sugar. Bye, bye, baby. marcha. Bye, bye, baby. Push back behind. ... that's where you are. Well, it's always, um, it's good to know too that, uh, this catarine has two levels. In the, uh, first level they're... ¿Come on in here? ¡Hay! ¡Oh, baby! Está corriendo. ¿Me dejó sumar? Ya lo suelo por un rato. Ya no tan rápido, es como que es una fusela ya. Está bueno. ¿Dí algo, güey? En la cubierta, en la parte alta, vive una familia. La familia es Jessy. No se lo ha dejado. ¿Sale? 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 Es muy bonito. ¡Pero que ya sale! 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 No, este era mi hijo. Ah, ¿acá lo tienes ahí? Aca lo tengo. Ahorita, un saludo para los Iquiques. Saludos al rey. Saludos al rey. Saludos al rey. Quiere que lo venga a conocer en su madre. ¡Te lo viste, baby! Súper bien, entre esas piernas. Uy, yo, querida. ¿A quién le mandas saludos? Le mando saludos al rey. Y me dijiste que no eras celoso. No, yo no para nada. El celoso es él. Me dijeron que tú eras celoso, ¿ah? A ver, vamos a ir a conocerte. A ver, vamos a darte unas clases ahí de... ¿De celosofía? No, no de celosofía, no. Ahí en vivo y en directo. En vivo y en directo. Esto se la va a dar mejor, yo creo. Muy bien. Estoy lo visto, baby. Estoy conversando, la tará. Si no está vieja. Ya, porque está por terminarse la cinta. Chao. Ya, pues del campo. Oye, pero no se te había acabado la batería. Queda, pero muy poquito. Queda muy poquito. No, se queda muy poquitito. ¿Has viste? ¡Eh, pues! ¡Aló! ¿Cómo estamos? Le iba a mostrar mis piernas. Encantado de vernos saludando. Salud a la ciudad de Iquiqui. Pronto estaremos por allá. De todas maneras. Con mi señora sin ninguna vergüenza. A promover el PAP. A promover el PAP. A hacer de Chile una gran nación de sinvergüenzas. El partido del aprovechamiento personal estará pronto en Iquiqui. Exacto. El presidente. El presidente del partido. Espero que esté la juventud, porque necesito gente joven que esté llena de dinamismo. ¿Cómo se le hace? Están despertando aquí. Mi marco, por mato. Sácala tú, por. Pero mamá, mi marco, por. ¿Eh? ¿Se lo viste, baby? ¡Me mojeteo! Terminen. ¿A quién le tocó? ¡Se lo viste, baby! ¡Ah! 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 ¿Cuándo vas? ¿Ya? ¿Papá ya? Bueno, aquí estamos hoy día, es 10 de febrero Ay, no sé si es día... Tunes Acá vamos a almorzar una paila marina Estamos en cacho y queremos irnos a Curaco de Vélez El lugar es realmente hermoso, acá vamos a estar en una feria artesanal Realmente muy, muy, muy cachado Ahí está, está el flaguito Esperándonos para partir a ese Curaco de Vélez ¡Gracias! 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 Gracias.